señoras y señores aparece y dice presente hayo maldonado el gurú deportivo al pie del cañón como lo marca y dicta el reglamento se prendió el cerro y quién más puede prender el cerro si no es el gurú deportivo sí señor sí señor así que el día de hoy el gurú deportivo a sus tiempos a sus formas derechas de frente sin golpes bajos va a poner las cartas sobre la mesa y después de esta plática que voy a tener con todos ustedes se cierra el capítulo porque hay que estar más que preparados para el siguiente paso que es un gran reto pero tiempo al tiempo vuelvo y repito hay que hacer las cosas derechas así me enseñaron en mi casa gracias a toda la gente que se va conectando la hora del sabor el día de hoy va a pasar a las 10 de la noche hay un aviso muy especial y muy importante que también vamos a dar a conocer el día de hoy 10 de la noche en la hora del sabor ahora sí si me lo permiten si me dan oportunidad de hablar con ustedes a calzón quitado como nos hemos llevado ustedes del gurú deportivo en las buenas en las malas y en las peores en las subidas en las bajadas pero siempre siendo frontales a calzón quitado les voy a contar algo hoy se termina o el día de mañana para ser exactos aunque esto puede cambiar en cuestión de horas ayer quedamos en una cosa que es que la historia de pello maldonado el gurú deportivo en canal 6 termina el día de mañana viernes eso ayer se acordó pero bueno algunos ya se adelantaron me jugaron chueco ya empezaron las artimañas acá el gurú aprieta los dientes y avanzando mañana viernes hasta donde está acordado es mi último día en canal 6 y la historia con la gente de multimedios no empezó del todo bien pero sí finaliza al menos en esta etapa con las puertas abiertas eso lo puedo decir porque de este lado así están las cartas sobre la mesa yo en el 2014 me paré en multimedios porque me organizaron una cita y en el 2014 el señor Guillermo González no me contrató por mi color de piel y esa es una historia que ya he contado varias veces ese no es el punto porque después de tres años puntualmente en el 2017 el mismo señor Guillermo González habló conmigo y después de una semana porque era difícil para mí confiar en él decidí tomar el paso de integrarme a multimedios y puedo decir abiertamente que le agradezco al señor Guillermo González la oportunidad aprendí demasiado en lo laboral y en lo personal en en quién confiar en quién no confiar en desenmascarar a muchas víboras que se disfrazaban de superamigos le agradezco a la familia González al señor Guillermo González porque a partir de ese inconveniente que tuvimos en el 2014 con mi color de piel que era una política que él me dijo que anteriormente tenía a partir del 2017 que entro a multimedios no tengo ninguna queja al respecto en ese sentido se me respetó siempre entregué números me voy en lo más alto del rating claro como todo en la vida hubo sus tropezones que si te bajas de la narración porque dijiste algo que no gustó y este tipo de cosas que al final quedan como aprendizaje le agradezco al señor Guillermo González a ese señor Guillermo González ya el del show el de la polémica es otro boleto que si se adelantó que si hubo un golpe bajo no me pienso enganchar en esa clase de juegos al ingeniero Franco mi mayor respeto gracias por todo Inge de corazón se lo dije de frente se lo sostengo aquí y finalizamos con un abrazo en tiempos de pandemia abrazo con sana distancia y en los mejores términos a Oscar Cantú que es uno de los pocos amigos que me llevo a toda la gente que trabaja ahí y que me conocen a los que me conocen de verdad que saben que el gurú deportivo desde que pisaba el canal hasta que se iba los iba a saludar con una sonrisa porque el gurú es del pueblo y eso es algo que no han entendido y que les cuesta el gurú es del pueblo y a las pruebas me remito y quiero pegarme a lo siguiente porque ustedes saben que en los últimos meses puntualmente en los últimos meses ha quedado más que demostrado en la cuestión de credibilidad de que lado rosa la trusa porque para mi lo más sagrado es su confianza es su cariño es su atención y por estas tres causas entre otras es que hay gente en el medio que no soporta al gurú porque el éxito cala el éxito duele yo tengo bien presente que antes de ser exitoso en lo profesional tengo que ser mi mejor versión en lo personal es más importante ser una buena persona a ser un buen profesional es más importante ser una buena persona que ser un buen profesional en esa parte me quedo tranquilo yo sé y les agradezco a todos los que me defienden a los que me comunican oye gurú escuchaste oye gurú leíste oye gurú viste y les voy a decir algo acostúmbrense acostúmbrense vienen campañas o si no es que ya empezaron las difamaciones inventar historias las calumnias las mentiras yo me apego a la confianza a la credibilidad a la honorabilidad que les he demostrado que yo soy del pueblo y que hablo a calzón quitado a eso apego yo si voy a asumir un nuevo reto estoy muy emocionado estoy muy entusiasmado me tardé en tiempo en decidir porque tenía dos opciones importantes y eso me lo he ganado nadie me lo ha regalado y he tenido que tragar tierra escupir y seguir adelante apretar los dientes aceptar la injusticia y seguir caminando hacia el frente y claro que estoy orgulloso por supuesto porque no nada más es pello mal donado es la gente que me ayuda es mi familia son ustedes es mi jefe que está en el cielo pero a ese tema no me quiero meter todavía porque tiempo el tiempo el lunes lo voy a dar a conocer y ustedes ya saben la regla hasta que el gurú lo confirme esa regla los va a acompañar toda la vida hasta que el gurú lo confirme hasta que el gurú lo confirme oye que dijo que aquel es normal hablar del gurú es rating hablar del gurú hay interacciones por eso es que nos parecemos tanto el gurú deportivo con tigres apasionados auténticos luchadores inagotables ante la adversidad y porque todos comen de nosotros las cosas como son no nos vamos a hacer mensos así que prevenidos porque van a venir esas situaciones yo no me voy a enganchar hoy es la última vez que toco este tema y estoy muy agradecido vuelvo y repito con la gente de canal 6 en ningún momento en ningún momento quedamos mal al menos así me lo hicieron saber de frente en ningún momento yo llegué con una oferta yo no exigí nada yo no pedí nada claro no es ninguna mentira y lo importante de ser congruente es que todo está grabado todo está guardado yo aquí les he contado que una de mis metas era tener un programa a la hora de la comida regresarle a Nuevo León la tradición de comer con un programa de fútbol una tradición que desde hace años no existe no existe las cosas como son se perdió y hace un año año y medio yo lo hablé con el mero mero del canal claro oye está la posibilidad tú estás marcando ahorita muy bien el que más rating tiene en televisión hablando de programas deportivos ni qué decir de los medios digitales y si les suena arrogante discúlpenme pero créanme que me ha costado uno y la mitad del otro algún día contaré todas las puñaladas que hemos recibido los golpes bajos las piedras que nos han aventado entonces yo llego el viernes con una oferta mi intención era acabar bien creo yo que se logró creo yo que me puedo ir tranquilo con esa parte la contraoferta a lo cual yo me siento halagado bendecido y sobre todo agradecido con la gente de canal 6 con los santos mandos de canal 6 porque ellos me pusieron en la mesa un poquito más de dinero y tomar el proyecto de fútbol al día un proyecto que yo siempre he dicho no voy a tomar bajo ese nombre me disculpan y es mi opinión ese nombre se tuvo que haber ido el día que don Robert partió hacia el cielo por respeto yo me juré no agarrar ese programa con ese nombre claro no les voy a mentir me agradaba la posibilidad porque yo iba a tener libertad absoluta para elegir quien me acompañara en ese tren tanto en producción y obviamente levantar el programa levantar el horario no con esa gente con todo respeto vamos a poner las puntas los puntos y las comas donde corresponde al final del día a mí no me convenció y estoy muy agradecido con toda la intención que tuvo la gente de canal 6 de que yo me quedara y de verdad de corazón se los di gracias puntualmente al ingeniero franco gracias de corazón porque sé que él hizo el esfuerzo hasta donde pudo voy a empezar una nueva historia ya más adelante les contaré exactamente el lunes el lunes el gurú lo va a confirmar el gurú lo va a confirmar Walter Espiricueta estás en todo lo correcto y créeme que lo tengo bien presente así fueron las cosas yo no exigí nada ¿quién soy yo para exigir? no soy nadie para las empresas monstruos de ese tamaño no somos nada yo tengo mi proyecto digital en donde sí soy el mero mero ahí sí ¿verdad? me la perez Prado como quiera nos damos acá no yo llegué con oferta me pidieron la oportunidad de hacer una contraoferta claro adelante es todo porque yo estoy entusiasmado emocionado e ilusionado con lo que viene así que abróchense los cinturones porque ya se prendió el cerro y el viaje va a estar bien sabroso cuando ahí le vamos no me crees vas a pagar el precio pa'l baile vamos gracias a toda la gente que sé que va a seguir en el barco porque este barco va a avanzar más fuerte que nunca este barco sigue su camino y no me voy a andar parando con cada perro que ande ladrando si no nunca voy a llegar a mi destino si tú te paras con cada perro que te ladre nunca vas a llegar al objetivo final a tu destino final entiendo que habrá zopilotes habrá buitres habrá por ahí también piratas copiones imitadores que ahora resultaron tigres y antes le iban a otros equipos y que ya se copian hasta la marca de calzones del gurú deportivo está bien nada más recuerden algo para que no me metan en el mismo cajón hasta en los perros hay razas hasta en los perros hay razas hay razas hay razas hay razas Gracias.